¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Hola amigos! Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. El club está a un paso de cerrar injustamente la venta de Vito Roque. Vamos a por ello. Pues bien, la Lazio acerca posturas con el Barça por Vito Roque. El club italiano apostará por un traspaso del delantero brasileño. El club blaugrana veía con buenos ojos su salida a Arabia Saudí, pero el jugador no quiere ir. Vito Roque puede tener los días contados en el Barça. Por ahora el club no ha querido avanzar en su salida, a la espera de la llegada de refuerzos en la zona ofensiva. Pero tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico tienen claro que deberá salir por motivos deportivos y sobre todo económicos. La prioridad total es un traspaso definitivo y en el club blaugrana se veía con muy buenos ojos su marcha a Lilar Saudí. Pero tanto el futbolista como su entorno descartan por ahora esta vía. Los esfuerzos se centran en la Lazio, club que prepara una fórmula para convencer al Barça y cerrar la operación de Tigrinio. La Lazio no está dispuesta a pagar los más de 40 millones de euros que podían llegar desde Arabia Saudí. Y que hubieran supuesto una ayuda casi definitiva para solventar los problemas del límite salarial. Un medio italiano muy importante asegura que la Lazio priorizaba una cesión con opción de compra. Pero la negativa del Barça ha provocado un cambio de estrategia. La Lazio estaría en disposición de poner unos 20 millones de euros por el 50% de los derechos económicos del delantero. Convencidos de que puede dar muy buen rendimiento y que podría darse una venta en el futuro beneficiosa tanto para la Lazio como para el club blaugrana. El entorno de Tigrinio sí que está más cercano a aceptar una salida a la Lazio si finalmente el Barça le abre las puertas este verano. Ya que consideran que sería un buen equipo para que Víctor Roque pudiese demostrar su potencial en el fútbol europeo. El hecho de que el Barça pudiera mantener parte de los derechos haría también posible un retorno en el caso de que el futbolista explotase en el calcio italiano. El salario del jugador no sería un problema para la Lazio que lleva semanas interesándose en Víctor Roque e intentando cerrar su incorporación. Víctor Roque sigue despertando interés también en el Porto aunque la mala situación económica del club portugués deja prácticamente descartada esta opción. El Porto pretendía una cesión con opción de compra obligatoria y pactada y a un precio cercano a los 30 millones de euros en el caso de que el futbolista cumpliese unos objetivos determinados. El club Blaugrana no ha querido avanzar en esta operación a pesar de que las relaciones entre los dos clubes son bastante buenas. Solo si se rompen las otras opciones el Porto tendría alguna posibilidad. En España también ha habido equipos que han contactado con el Barça para pedir la cesión de Víctor Roque. El más interesado ha sido el Betis, dispuesto a pagar la ficha del jugador para tenerle un año y que vaya aclimatándose al fútbol español. La vía de los equipos de la liga tampoco está descartada para el entorno del futbolista porque podría residir más tiempo en España y eso le acercaría a la posibilidad de acceder al pasaporte comunitario con más facilidad y en menos tiempo. En todo caso el Barça no va a permitir su salida hasta que se aclaren las negociaciones por Nico Williams y Dani Olmo. El primer atacante en salir, si se cierran una de las dos operaciones o las dos, sería Vito Roque y luego Ansu Fati. El club mantendría en la plantilla a Rafinha, Robert Lewandowski, Farran Torres, Lamine Jamal, además de los dos fichajes que se desean realizar en posiciones ofensivas y que dejarían muy bien cubiertas la plantilla del Barça, como son Nico Williams y Dani Olmo. Yo de verdad, cuando vieron la operación del fichaje de Vito Roque, pienso que todavía estamos con Bartomeu, que no estamos con la puerta del presidente. Porque es que es flipante esta operación de Tigrinio. Yo todavía no entiendo nada y creo que ningún culé entiende lo que pasó o lo de verdad, qué pasó de verdad con esta operación. Un chaval que la estaba rompiendo en Brasil, que tenía mejores registros que el Balón de Oro Hendrik, incluso estaba jugando ya con la selección absoluta brasileña, y tú te vas, te interesas por él, todo perfecto, lógico, hasta aquí todo normal, pagas por él 30 millones de euros, más otros 30 millones en variables, que son, ojo, 60 millones de euros. Está la economía del club, es un esfuerzo económico brutal, lo traes en enero, lo traes antes de tiempo, porque tenías planeado al principio traerlo este verano, pero por la lesión de Gaby, por la sequía goleadora que hemos tenido con Xavi, pues lo haces venir antes, lo coge Xavi, lo pone en el campo, primero no lo pone, pero luego lo pone, el chaval la rompe, marca dos goles, media hora en total del tiempo que ha jugado con el Barcelona de Xavi, luego desaparece, luego desaparece, y juega al tronco de Ferran más que él. Y encima, pues ya sabemos lo que pasó con Xavi, lo maltrató, pero vamos, de una manera vergonzosa. Y luego ya tomas una decisión de ponerlo en el mercado. En contra de la mayoría de lo que pensamos los aficionados del Barça, que somos cientos de millones en todo el mundo. En contra de toda la opinión, culé, lo quieres poner en venta, de hecho está en venta. Y los culés, pues al menos lo queremos ver jugar. Lo queremos en el campo, como es este chaval, es que no sabemos cómo juega, lo hemos visto cinco minutos con Xavi, queremos verlo más. Antes de venderlo, queremos verlo más. Y ojo, hay otra pregunta, ¿por qué no vendemos antes al tronco de Ferran? Que ya lo hemos visto muchas veces, que no mete un gol ni al arco iris. Ah, pero claro, Ferran, no, Ferran el protegido. Yo voy a empezar a llamarlo Ferran el protegido, porque es que no hay otra explicación. Lo de Ferran, ya no hay otra explicación. Que intentas vender antes a Tigrinio y a Rafinha, que ojo, Rafinha, yo estoy de acuerdo en su venta, pero también fue el mejor, uno de los mejores de temporada pasada. Es que Rafinha, criticamos a Rafinha muchas veces, yo también lo he criticado cuando no estaba haciendo nada, pero empezó a rendir, como hizo la temporada pasada, pues lo he reconocido, no pasa nada. Por reconocer las cosas. El final de temporada pasada de Rafinha ha sido muy bueno, ha sido brutal. O Deko es un inútil, o aquí hay comisiones en este fichaje de Vito Roque, o hay algo que se nos escapa. Hay algo que se nos escapa. Yo no pillo nada ya. Yo en estas operaciones llevo siguiendo al Barça 35 años, que no sigo al Barça desde ayer, 35 años siguiendo al Barça. Pero de verdad, es que no entiendo, no entiendo lo que pasa. Estas operaciones no las entiendo. Que alguien a mí me explique de por qué el Barça quiere vender antes a Vito Roque. Y a Rafinha, antes que al tronco de Ferran Torres. Que como jugador es malísimo. Deko tiene que salir y dar la cara. Ahí lo dejo. Y ahora seamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Nico Williams acaba de tomar su decisión. Niko Williams acaba de tomar la decisión de jugar en un brutal club europeo. Ese club es nada más y nada menos... Que nuestro querido Barcelona. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que a pesar de las presiones y a veces el juego sucio del Bilbao con él, Nico Williams ya ha tomado la decisión de esperar al Barça. El crack español espera cerrar definitivamente su fichaje por el Barça después de finalizar la gira americana del club blaugrana. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no les cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!